Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. ¡Oh! ¡Oh my God! Chani. Si son nuevos en este canal, los invito a suscribirse a la parte de aquí abajo para que sigamos creciendo y siendo muchísimos más. El día de hoy les traigo una receta que además de ser deliciosa y muy fácil y barata, es súper, súper bonita. Tiene una presentación de 10 y se las recomiendo muchísimo. De verdad, tienen que probarla. Así que, ¡vamos a ver el tutorial! Y los ingredientes para dos porciones son Una manzana Dos cucharadas de mantequilla Un limón Un cuarto de taza de azúcar Y lo más importante que pueden conseguir en el súper o en una pastelería, dos bases para mini tartas o tartaletas. Una vez listos nuestros ingredientes, vamos a coger nuestra mantequilla y la vamos a derretir en el microondas. Y la vamos a agregar a nuestra azúcar, recuerden que es un cuarto de taza. Y la vamos a remover súper bien, así que hay que darle vuelta y una vez listo vamos a coger una mini tarta y le vamos a agregar dos cucharadas. Continuamos partiendo nuestra manzana y la vamos a partir en pequeños trozos dejando fuera el corazón, así como lo estoy haciendo yo. Una vez listo, aquí debemos de tener muchísimo cuidado y un cuchillo súper afilado, ya que hay que hacer pequeñas rodajas, las más delgadas que puedas. Una vez listo, vamos a coger nuestra mantequilla ya con azúcar y le vamos a agregar el jugo de medio limón. Removemos súper bien. Y esto se lo vamos a agregar a nuestras rodajas de manzana para que queden todas súper impregnadas. Hay que darle vuelta si se puede con las manos súper limpias porque tienen que quedar súper mojadas de esta mezcla. Las vamos a coger y las vamos a meter al microondas por un minuto, un minuto y medio según la fuerza de tu microondas. Y posterior van a quedar súper suavecitas, así que las vamos a enrollar como lo estoy haciendo yo para poder crear unas bonitas rosas. No importa si te quedan todas diferentes porque eso hace que se vea todavía mucho más chulo y bonito. Cada vez que terminemos una rosa del grosor que tú quieras, las vamos a ir colocando encima de nuestra tartaleta o tarta hasta que la quedemos totalmente llena. Una vez llena como la tengo yo aquí, la vamos a meter al horno a 100 grados centígrados por 15 minutos. Y así es como queda nuestra canasta de rosas. De verdad se ve muy bonita y está súper deliciosa. Solo no olviden dejarla enfriar unos minutitos y está lista para servir. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No se olviden de regalarme un like y compartir este video si fue así. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video.